El lince del 50 Bueno, vamos a catar el lince del 50. Lo denominamos del 50 porque es la primera vez que hemos conseguido cupajear las dos uvas que contienen este vino, que es Tinto Velasco y Syrah. Nuestro Tinto Velasco es un viñedo perfilosérico de más de 130 años y bueno, es la base fundamental y el principal concepto por el cual se diseñó este vino. Lo conjugamos con la variedad Syrah porque pensamos que son dos uvas en principio muy diferentes pero que el cupaz que hacen es bastante frutal, son vinos con bastante cuerpo y bastante estructura y bueno, es un vino que siempre la crítica lo ha cogido muy bien. Empezamos en el año 2006 a elaborarlo. Y bueno, pues año tras año, como he indicado antes, vamos elevando ese cupaz, ese porcentaje de la uva Tinto Velasco porque es la que realmente le está dando la personalidad. En nariz resulta un vino muy intenso. Está creado también durante nueve meses en barricas de roble francés y al final pues un vino que queda muy armónico en boca y sobre todo muy original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!